¡Mate! ¿Viernes? Viernes, sábado, domingo Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, 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 viernes Sábado, sábado, domingo ¡Sí! ¿Lunes? ¿Lunes? ¡Lunes, martes! ... dashboard, ecoe, marudos ¿Lunes? ¿Lunes? ¿Lunes, mar presentation, yorko, marudos? ¿Viernes? ¿Puedeyes? Vue, su país ¿Viernes? Viernes Sábado Domingo Sí Lunes Marcos Marcos ¿No? Marcos 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 ¿Mércoles? ¿Jueves? ¿Vientes? No, viernes ¡Ah! Viernes Sábado, domingo Eh... Lunes Martes Mércoles Mércoles Jueves Vier... 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 Viernes Sí Sábado Domingo ¡Sí! ¡Iy yo! Lunes Martes Mércoles Mércoles Jueves Viernes 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 Sábado Domingo ¡Viernes ¡Sí! ¡Vu hu 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 hu! Perfecto Mércoles famous Mércoles Gracias por ver el video.